Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. 2 Corintios 5.10 La Biblia dice que los creyentes tendrán que rendir cuentas al Señor algún día. En 2 Corintios 5.10 nos dice que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El tribunal de Cristo por lo tanto involucra a los creyentes dando cuenta de sus vidas a Cristo. La Biblia habla del trono del juicio de Cristo que también es conocido como el asiento Bema. Lo encontramos en Romanos 14.10, anótalo para que lo puedan meditar. Romanos capítulo 14 versículo 10 al 12 y 1 Corintios 4.5. El otro verso que viene a ser 2 Corintios 5.10. Solo los santos de la era de la iglesia aparecerán en este juicio. Como está escrito en 2 Corintios 5.10. Porque necesario es que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Este evento tendrá lugar poco después del recto de la iglesia y el tribunal de Cristo se llevará a cabo en las regiones celestiales. El apóstol Pablo declara que el examen de las obras de los creyentes se llevará a cabo ante el juicio de Dios. Como lo dice 2 Corintios 5.10. Y que todo juicio está puesto en manos de Jesús y es parte de la exaltación de Cristo después de su victoria en el Calvario, recibiendo del Padre toda la autoridad y poder para juzgar. El propósito de este juicio es una evaluación exhaustiva de nuestras vidas. 1 Corintios 4.5 nos dice que Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las tinieblas de cada corazón. Entonces cada uno recibirá de Dios la balanza que le corresponda. El regreso del Señor para sus hijos creyentes y lo que significa para nosotros Dios individualmente es un tema muy destacado del Nuevo Testamento. Es tan significativo que entre las últimas palabras del Apocalipsis el Señor nos dice, miren que vengo pronto, traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Apocalipsis 22.12. Piensa en esto mi amigo, mi amiga. Dios podría preguntarte algún día, ¿qué hiciste con tu dinero, Margarita, Pedro, Juancito, Panchito? ¿Qué hiciste con tu dinero, con tu tiempo, con tus recursos, con las oportunidades y el talento que te di? La razón es que todos los verdaderos creyentes nacidos de nuevo recibirán talentos y bendiciones que debemos usar para el Señor. Por lo tanto, en el tribunal de Cristo los creyentes son recompensados según la fidelidad con que sirvieron a Cristo. Algunas de las cosas por las que podríamos ser juzgados son que también obedecimos la gran comisión, Mateo 28.18.20. ¿Qué tan victoriosos fuimos sobre el pecado? Romano 6.1.4. Es importante que anoten porque yo no puedo detenerme en cada verso porque si no sería muy largo el devocional y que también controlemos nuestra lengua, ¿no? Como lo encontramos en Santiago del capítulo 3 del 1 al 9. Como tú puedes ver, mi amigo, mi amiga, la Biblia nos habla que recibiremos coronas por diferentes cosas que hicieron basándose en cuán fielmente servimos al Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Esto es para la iglesia, ¿verdad? Las distintas... Es bueno recalcar porque tal vez entra uno recién y no ha escuchado todo el devocional. Yo les recomiendo que lo escuchen desde el principio hasta el final. Las distintas coronas se describen en 1 Corintio del 9 del 24 al 25. Una corona incorruptible en el 1 Tesalonicenses 2.19. La corona de gozo o corona de gloria en 2 Timoteo 4 del 7 al 8. La corona de justicia en Santiago 1 al 12. Y Apocalipsis 2.10. La corona de vida y en 1 Pedro 5.2 al 4. La inaccesible corona de gloria. Qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso pensar en que vamos a recibir coronas. Santiago 1.12 nos da un buen resumen de cómo debemos pensar acerca del tribunal de Cristo. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Aquí hay algunas preguntas que quizás puedes hacerte, mi amiga, que estás escuchando, mi amigo. Tienes tiempo para estar en el Facebook, ¿verdad? O para ver televisión. Entonces deberías tener tiempo para compartir el Evangelio con las personas perdidas. Si puedes leer y hablar, puedes enseñar el Evangelio, dado que la fe viene por el resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo, como lo dice Romanos 10.17. Ahora, si yo digo que amo a Jesús, debo vivir como Cristo vivió, reflejando su amor y su gracia a través de mi vida. Porque la Biblia dice que Dios puede bendecirte, abundantemente. De modo que, en todas las cosas y en toda circunstancia, teniendo todo lo que necesitan, abundarás en toda buena obra. Segundo Corintios 9.8 El punto en esto, que esto es lo más importante y gratificante que podemos hacer en la vida, es enseñar a las personas acerca de Jesús. No solo a través de las Escrituras, sino también a través de nuestra propia vida, nuestro caminar, cómo nos estamos conduciendo, nuestras actitudes, nuestras buenas obras, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer y hablar con nuestros testimonios. Romanos 10.17, Mateo 5.16 Entonces, necesitamos entender que Dios nos dará recompensas en el cielo, en el asiento bema de Cristo. Si tú no conoces qué significa asiento bema, puedes ir a Google. Acá te voy a dar un pequeño... A ver, los creyentes serán recompensados ante el asiento bema de Cristo de acuerdo a cuán fielmente sirvieron y obedecieron y siguieron a Cristo. Esto es lo que te podría decir, ¿no? Lo que significa el asiento bema. Es un concepto de asiento bema. Y así sucesivamente para otorgar los premios correspondientes. Esta es la imagen detrás de lo que se conoce como el asiento bema. Y bien, continuando pues con el devocional, recordemos que la mayor consecuencia de la infidelidad en la tierra es decepcionar a nuestro Señor y Salvador, que dio su vida por nosotros. 1 Juan 2.28 Dice Ahora, queridos hijos, permanezcamos en Él para que cuando se manifieste podamos presentarnos ante Él confiadamente, seguros de que no seremos avergonzados en su venida. Ese es un pensamiento serio porque en el futuro podríamos sentirnos avergonzados. Nos presentaremos ante el Señor. Al mismo tiempo, nuestra diligencia y obediencia deben animarnos con la perspectiva de recibir sus generosas recompensas si le servimos fielmente durante nuestro tiempo aquí en la tierra. Cada día el Señor nos dará otra oportunidad de evaluar nuestra vida, ya que nuestra presencia ante Él se acerca rápidamente y pronto tendremos que darle un relato de lo que hicimos durante el tiempo que Él nos asignó aquí en la tierra. Entonces, ¿qué estás haciendo para prepararte para este día? Es mi pregunta. Para ti, mi amiga, que me estás escuchando, mi amigo. El día que te enfrentes al Rey de Reyes y al Señor de señores cuyos ojos penetran como llamas de fuego, tienes que tener una respuesta. Apocalipsis 2.18 Y donde no habrá nada encubierto que no llegue a revelarse ni nada escondido que no llegue a conocerse. Lucas 12.2 Por eso que el cristiano tiene que ser transparente. Si ha cometido algún error, un pecado, confesarlo, ¿no? Y por último, Pedro nos deja con un recordatorio muy importante. ¿Por qué es importante de que el juicio comience por la casa de Dios? Y ahora, ¿y si comienza por nosotros primero, cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador haciendo el bien. 1 Pedro 4.17.19 Mis amados, yo espero y confío en el Señor que este devocional sea de mucha bendición para cada uno de nosotros, porque para mí lo es. Y que puedan compartir estos devocionales para que otras personas también puedan crecer espiritualmente y dar fruto a 50, 60, 70, a 100 por uno. Con esta servidora, Dios mediante, será hasta el día de mañana, no sin antes invitarlos a Rambler, que es una plataforma igual a esta y que, pues, hay videos que no subo aquí. Entonces, los invito para que se suscriban y también compartan esos videos. Y si algunos de ustedes tienen necesidad de oración, pueden pedirla acá, debajo del video, o escribirnos a lupc2011.com también decirles que estamos en Teleran, canal de Cristo por las Naciones, y bueno, en Teleran ustedes pueden también pedir su oración, pueden interactuar, dejar un mensaje, se pasa tiempo bonito también, hay gente nueva que se necesita también personas que puedan decir, hermana, yo tengo una hora a la semana o dos horas a la semana, un jueves, un viernes, no sé, un día yo quiero colaborar y quiero estar allí administrando el canal de Cristo para las Naciones en Teleran. Y con gusto, pues, nosotros vamos a a tomarlos en cuenta porque necesitamos que también ustedes puedan poner su granito de arena porque la obra es del Señor y bueno, nosotros no nos estamos lucrando con la palabra, como ustedes saben, en este canal no se está monetizando. Y bueno, con estas servidoras será hasta el día de mañana recordándoles que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, así que sirvamos al Señor con alegría y con gozo porque un día vamos a tener que darle cuenta, ¿verdad? Que Dios les bendiga. Hasta mañana, Dios mediante. Chao, chao.